...pueden expresar todo lo bien, la paz que sentimos, de encontrarlos juntos en la iglesia, celebrar la iglesia, y particularmente en el domingo, cuando un grupo de niños, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, su familia, toda la familia, van a recibir a Jesús por primera vez. Es un momento hermoso, es un momento en que Jesús se hace presente en el corazón de estos niños de un modo particular, a través del alimento de la iglesia, ese alimento de la comunión que nosotros estamos invitados a recibir también, siempre, particularmente en los domingos, donde celebramos la misa, donde los católicos, los domingos, estamos convocados, llamados a participar de la iglesia para alimentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Por eso es un hermoso momento, que despierta en nosotros lo mejor. La comunión de estos niños, saca de nosotros lo mejor que tenemos, porque ustedes han venido funcionados, los ven con sus trajes, con sus lúdicas, los ven con unos alquitos, y saca lo mejor que tenemos adentro, con emoción a eso, lo sentimos bien, lo sentimos en paz. Es decir, la comunión de los niños hace salir de nosotros los acuerdos, los sentimientos nuevos. Por eso es tan bueno y es tan importante la celebración de esta mañana, para que crezcamos en eso tan importante que es el amor y el amor de la familia, el amor de los padres y los hijos, el amor que ustedes les dispensaron en el momento en que los trajeron al mundo, cuando los llevaron a batizar, cuando ahora los trajeron para la primera comunión, porque ustedes creen en la familia, los padres, que esta cosa buena y es lo mejor que les pueden dar. Y por eso lo hicieron, los acompañaron y los seguidaron acompañando, cuando se vienen, en la confirmación. Y después del resto de la vida, siempre los hijos necesitamos el acompañamiento de los padres, no importa la verdad que tengamos, los hijos siempre, más o menos, siempre necesitamos el acompañamiento de los padres, por eso les digo que es un hermoso momento, que abre nuestro corazón, que nos llena de paz y de alegría, pero sería bueno que en este momento no termine con la misa, de que no la dices, pero no el momento, sino que nos empuje a vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida de paz. Nosotros sabemos que este mundo está un poco confusional, difícil, ¿no? Hay violencia, mucha violencia, etcétera. ¿Y cómo lo podemos combatir eso? Viviendo nosotros, empezando cada uno de nosotros, viviendo en paz, conmigo y con nosotros, viviendo en paz, conmigo y con nosotros, así empezamos. Viviendo nosotros, viviendo en paz, conmigo y con nosotros, viviendo en paz, conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. Viviendo nosotros, viviendo en paz, conmigo y conmigo.